de mercado IBEX 35 Aquí estamos, fijaros, estamos en la información del día de hoy ¿Qué tenemos? Mercados bajistas, continuación Y es que en la sesión de estas últimas sesiones hemos visto esa pérdida de niveles muy, 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 muy importantes en el SP500 y en el Nasdaq y esto arrastra al resto de los mercados Ya lo hemos visto con los cierres asiáticos del día de hoy cierres en negativo para bolsa de Shangai, para la bolsa de Hong Kong para los índices del Cospi o del Nikkei y eso tiene pues un desarrollo directo en los índices europeos Algo que a los amigos que siguen el programa pues no le cogeran muy de imprevisto porque ya dijimos ayer, en la sesión del día de ayer pues que nuestra apuesta era clara, franca y contundente en bajista para el índice alemán del Daqsetra Así que el que no lo vio, pues es porque no quiso o no nos escuchó en el programa pero esa formación de quinta onda bajista tenía que producirse y se ha producido en el índice alemán, en el Eurostock 50 así como lo veremos también en los índices americanos ¿Y eso qué provoca? Pues provoca aperturas negativas para todas las zonas europeas pero el IBEX 35 mantiene el tipo 8.956 el índice europeo que menos baja ¿Por qué? Lo veremos en el día de hoy pero básicamente es que es uno de los más fuertes es uno de los que mejor se está comportando desde el punto de vista de la fuerza relativa y es que el rango lateral en el que se encuentra pues de momento sigue funcionando más o menos bien y digo más o menos con matices pero sí es verdad que ya se ha perdido la zona del 9.000 y andamos ya en niveles de 8.950 ¿Cuáles son los activos de evolución de la bolsa para el día de hoy? Pues tenemos algunos que están moviéndose con calidad como es el caso de Banco Sabadell o Iberdrola por encima del 1% y luego observamos que otros activos como CaixaBank o Bank Inter mantienen muy bien la forma junto con Endesa y acción ahí en la parte negativa pues fijaros, Telnex, Merlin Property tenemos ahí también Grifols, Telefónica o ArcelorMittal que presentan caídas cercanas o superiores al 1% así que este es nuestra mapa de situación de apertura donde estamos observando cómo se están produciendo esos movimientos del mercado de renta variable española y lo que vamos a hacer es irnos primero una toma neutral y luego vamos a cambiar la imagen y nos vamos a ir ya directamente al gráfico del IBEX 35 porque tenemos que entender tenemos que ver lo que está ocurriendo esa situación de su curva de precios en este caso la vamos a analizar en gráfico diario luego le echaremos un vistazo también al mensual para que lo veamos tanto desde el punto de vista de una cartera discrecional o una cartera de corto plazo donde podamos entrar y trabajar con este activo y también lo vamos a ver desde un enfoque más más largo plazista dentro de una estructura de carteras pues de medio y largo plazo bueno pues fijaros aquí tenemos al IBEX el IBEX 35 habíamos marcado algunos niveles durante los días anteriores hay un nivel muy claro en la parte alta donde tenemos estos tres impactos impacto 1, impacto 2, impacto 3 en la zona pues ahí lo marcamos 9.684 ese es el techo ese es el techo relevante en esta previsión de IBEX 35 que estamos realizando en este momento aquí en directo bien y luego por la parte baja fijaros impacto 1, 2, 3, 4 rebote y perforación de ese nivel y marque estas dos zonas fijaros aquí tengo un pequeño suelo y ahí tengo la vela o sea la sombra que deja esta vela concretamente la marcamos aquí en fecha y forma para que lo veamos fijaros justo en esa y lo ponemos aquí mostramos la fecha es la vela del 4 de mayo del 2023 donde hizo un mínimo en 8.960 ¿cómo está hoy el mercado? pues lo tenemos en 8.958 así que de momento está aguantando ese mínimo de la vela del 4 de mayo como están viendo aquí ahora mismo por si no se ve bien lo podemos poner un poquito más grande José, sí, lo ponemos más grande por si alguno no termina de verlo correctamente claro que sí ahí lo tenemos ese 4 de mayo que fue el mínimo a partir de ahí no tenemos nada hasta el 8.500 o sea tenemos 450 puntos de caída podemos decir prácticamente de caída libre no hay nada el vacío la oscuridad el hoyo el pozo sin fondo lo tenemos ahí 450 puntos de caída en vertical para un índice que nada y nadie podrá sostener porque no hay ninguna referencia estática relevante de precio que podamos consultar así que estamos ante una situación de jaque total para el IBEX 35 porque y lo vamos a ver ahora un poquito con más detalle porque es su última zona de referencia no hay más soportes estáticos que puedan aguantar al precio pero claro alguien puede decir bueno José vamos a ser un poquito menos catastrofistas y vamos a tratar de verlo con otra perspectiva ¿cuál sería esa otra perspectiva pues fijaros la otra perspectiva sería mirar todo el impulso del IBEX 35 ¿para qué? pues para marcar unas zonas de Fibonacci que me puedan ayudar en esta consecución de niveles de soportes y resistentes pues venga cogemos el mínimo desde el mínimo y nos vamos al máximo que es este punto 8.750 ahí lo tengo ahí está fíjense de mínimo a máximo pues miren aquí está el 38% y aquí está el 50% bueno yo os decía antes que no había la nada el vacío la oscuridad la impotencia nada bueno el pozo sin fondo bueno pues no 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 tenemos el 38% está bien sí está bien hombre no es una mala zona tenemos el 38% pero la buena es esta el nivel del 50% ¿por qué? porque aquí está techo 1 techo 2 nivel de Fibonacci 50 y mínimo previo o sea que si yo me tengo que dar con una de las dos zonas para definir cuál de las dos zonas es de mayor calidad te diría que la zona del Fibonacci 50 que es donde está el vacío y la oscuridad absoluta de los 450 puntos que hemos dicho anteriormente que puede parar en el 38% podría parar pero no adelantemos acontecimientos no adelantemos vamos a seguir planteando la situación estamos en el 8 en el 8.960 estamos peleando con él y es la última oportunidad que le queda al IBEX para rebotar la última oportunidad puede ser durante la sesión del día de hoy sesión del día de mañana última oportunidad les recuerdo a todos amigos y amigas que cuando empezó la semana dijimos lo siguiente y fue que esta semana semana de trading actual en la que nos encontramos era una semana mediocremente negativa en cuanto a probabilidades de que el mercado rebotase por dos razones la primera porque no había divergencia alcista y por lo tanto no había sensación de desaceleración primera cuestión y segunda porque estacionalmente hablando era la peor semana de octubre junto con la que vimos entre el 5 y el 10 aquí hay una semana mala y aquí hay otra semana mala el principio está decente la mitad muy bueno y el final también bastante interesante y el final es el el famoso o cambio de mes que normalmente suele ser utilizado por los por los operadores para girar el mercado en los últimos dos días de cotización más o menos y hacer ahí pues una especie de entre los dos días últimos de cotización y los primeros días del mes siguiente suelen hacer ahí un apaño bastante considerable para girar al mercado y convertirlo en una situación favorable pues esta es la última bala que nos queda estamos rodeados de enemigos bajistas nos queda una bala en el cargador y tenemos que afinar el disparo y esa última bala del cargador y ese último disparo está aquí está en luego os lo enseñaré pero está en tres en digamos en tres zonas estaría en tres zonas por un lado estaría en la zona en la zona estacional ciclo de Tron of Mount fijaros octubre final de octubre voy a pasar a noviembre y vamos a actualizar y fijaros el principio de noviembre el principio de noviembre es espectacular históricamente hablando y el final de octubre es bueno repito principio de noviembre lo marco aquí lo tenemos en el SP500 en el Dow Jones buen inicio de mes en el Nasdaq Composite buen inicio de mes y en el Russell 2000 buen inicio de mes y nos vamos a octubre final de octubre marcamos ahora en esta zona aquí estamos ahora estamos en esta que tenemos final de octubre buen final de octubre del SP buen intento en el Dow Jones en el Nasdaq Composite decentito y en el Russell buen final de mes como ven buen final buen inicio eso es lo que se llama el patrón del Tron of Mount primera bala de la recámara segunda bala de la recámara estamos en zona de soporte para el IBEX 35 8.950 barra 60 fue mínimo anterior podríamos estar en una zona donde el precio si le ayuda un poquito la sesión americana del día de hoy barra mañana jueves viernes desde ahí podría rebotar esa sería nuestra segunda carta que tenemos en la recámara y vamos a por la tercera carta luego la veremos más en profundidad pero esta es la tercera carta de la recámara la tercera carta de la recámara es movimiento 1, 2, 3, 4 y 5 NASDAQ SP500 movimiento 1, 2, 3, 4, 5 movimiento concluido y en el SP500 con divergencias en el RSI y en el MACD observen como nuestro indicador de divergencias ya está en color rojo formación de 5 ondas bajistas en el NASDAQ 5 ondas bajistas en el SP formación del DAX gráfico de 4 horas 1, 2, 3, 4, 5 formación de doble suelo o dilatación del mismo posibilidad con divergencia alcista así que amigos y amigas insisto una vez más munición en la pistola una sola bala una sola bala basada en tres fundamentos zonas zonas estáticas del precio pauta estacional del Trang of Mount cambio de mes de octubre a noviembre y formación de 5 ondas bajistas en los índices americanos con divergencia alcista en algunos de ellos en el caso por ejemplo del SP500 o el caso del Eurostox y del DAX la realidad ahora vamos a darnos un baño de realidad la realidad es la siguiente la realidad es que el IBEX 35 a día de hoy es bajista esa es la absoluta y sincera realidad ¿por qué? porque su serie de máximos es decreciente porque su serie de mínimos es decreciente y porque su media 150 ponderada se ha girado a la baja y está en color rojo esa es la absoluta y única realidad desde el punto de vista chartista que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el IBEX 35 y insisto a pesar de que pueda haber este movimiento que es el que digo que puede ocurrir seguirá siendo a día de hoy y ojo con esto porque es la base del análisis a día de hoy este movimiento que pueda ocurrir en el Trang of Man debido a las divergencias y al conteo de cinco ondas en los índices americanos y europeos no será más que la corrección de todo este proceso ¿entienden? o sea ahora ya no miramos con ojos cariñosos a los índices en las subidas y las subidas son impulsos y las caídas correcciones y esto es la reflexión final que tenemos que tener eso ya se acabó a día de hoy se ha acabado ahora lo miramos desde otra perspectiva amigos y amantes ¿cuál es la nueva perspectiva? la nueva perspectiva es que tú eres bajista y cuando vea estos movimientos serán movimientos de como dicen algunos ¿no? de rebote del gato muerto yo no sé porque siempre se le cargan al gato coño se podría encargar de vez en cuando un perro o un caballo bueno pues el gato sí este sería el famoso rebote del gato muerto o dicho de otra manera lo que ocurra si ocurre será una corrección mientras que lo que prevalece es el impulso o movimientos impulsivos a la baja y entonces el IBEX será culpable de ser bajista hasta que demostremos su inocencia no es inocente y tenemos que demostrar su culpabilidad no ya es culpable de estar en tendencia bajista ahora me tiene que demostrar su inocencia y para demostrarla lo primero que tendría que hacer sería que perdón perforar la recta directa el bajista primer punto segundo punto romper la media al alza segundo punto tercer punto que la media se girase cuarto punto que rompiera el último máximo de referencia o sea mucho 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 trabajo por delante IBEX 35 hoy ya es a partir de ahora de manera clara y evidente oficialmente es un índice bursátil bajista pero ojo como lo es ni más ni menos que como lo es el índice alemán del daxetra cuidado no vayamos a sacar las cosas de contexto y a pensar que es que nuestro índice es una un fallo o una taga del sistema europeo no 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 para nada el mercado alemán es desde hace tiempo pero ahora ya todavía más oficialmente un activo bajista pero no un poquito mucho fíjense máximos uno dos tres cuatro ahí pan ahí lo tienen escalera tac 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 ahí lo tienen claramente bajista ¿dónde estamos? sumidos en el medio de la nada del vacío en la oscuridad más absoluta o sea que todo lo que he hablado del triangle of mount de la divergencia del conteo de cinco de cinco y todo lo que les estoy contando no será más que algo parecido a esto chatarra esto será chatarra a día de hoy a día de hoy y luego tenemos que hacer la gran reflexión es una oportunidad esto es una oportunidad que nos deja el mercado para cerrar lo que tenemos o una oportunidad de revalorizar posiciones actuales esa es una gran pregunta y para ello vamos a tratar de averiguarla y de profundizar en ella con nuestro compañero Andrés Jiménez que vamos a tener por aquí ya en breve muy cerquita por último gráfico mensual que dice las carteras de largo plazo IBEX 35 lo tenemos en cartera lo vamos a someter a revisión el 1 de noviembre no no y no sentimiento de mercado ha cambiado la tendencia ha cambiado y los flujos de capital han cambiado a día de hoy el mercado no quiere al IBEX 35 pero al IBEX 35 solo José perdón este es el DAX error no quiere al DAX alemán pero esto pasa solo con el DAX alemán o hay más chavales pues vamos al IBEX fijaros en el IBEX el sentimiento de mercado no lo quiere la tendencia no lo quiere de momento hay que esperar que termine octubre y a la fuerza relativa sí el IBEX se quedaría en nuestra cartera de milagro pero se quedaría ok así que vamos a respirar vamos a tomar un poquito de aire voy a poner el disclaimer legal que hay que ponerlo siempre obligado cumplimiento y voy a llamar a Andrés Jiménez para que comentemos con él la situación del mercado en este caso del IBEX y cómo ve la posibilidad del rebote si es una oportunidad de compra o una oportunidad de close position de cerrar nuestras posiciones en la cartera 10 segundos y volvemos bueno amigos pues ya tenemos con nosotros Andrés Jiménez lo tenemos con nosotros para hablarnos del mercado español y para seguir charlando un poquito sobre acciones y sobre mercados Andrés Jiménez muy buenos días ¿cómo estás? muy buenas pues me alegro de estar aquí contigo hoy yo creo que en una semana muy importante para los mercados y que bueno tú ya has dado las primeras pinceladas de cuál es la dirección que tenemos que tomar como inversores y no confundirnos con confundirnos con ciertas sensaciones que podamos tener pues sí mira vamos a recapitular esta semana empezó el lunes y el lunes dijimos dos cosas importantes la primera que la semana iba a ser mala estacionalmente era una mala semana y técnicamente no abordaba nada positivo esa fue la primera reflexión que hice yo en mi primer speech y luego tú hiciste una matización posterior a eso diciendo que estábamos en una situación de hack no era hack mate pero era un hack y cuando estás en hack lo que haces normalmente cuando te hacen un hack es defenderte no atacas te defiendes consideras que la situación actual de los mercados por supuesto creo que todavía no hemos pasado a mate pero cada vez estamos más cerca del hack mate y lo que está haciendo el mercado es defenderse como gato panza arriba entonces suponiendo que ya es mucho suponer pero suponiendo que nos encontráramos con el track of man favorable es decir el cambio de ciclo entre mes a mes que normalmente suele ser bueno y además el cambio de octubre a noviembre es bastante bueno suponiendo que esa fuera una acción favorable como les he dicho a los amigos contando que las 5 ondas se han hecho en el SP en el Nasdaq y casi hechas en el Dash y que esas 5 ondas en el SP y en el Nasdaq traen divergencias y las divergencias que ya estamos suponiendo mucho funcionan y el mercado sube aquí está la gran cuestión Andrés eso que es gato muerto o rebote de gato muerto o proyección de futuro ¿sabes? para continuación de subidas porque las realidades son las que son mira yo yo esta mañana en mi sección ya sabemos de los jueves hablamos de las acciones españolas de que han recomendado a los los diferentes casas de análisis y cuál es la mejoración española para invertir esta mañana estaba rastreando el mercado español he encontrado una que está en condiciones pero después he llegado a una conclusión digo yo no puedo yo no puedo salir hoy digo yo no puedo salir hoy a decir esta es la mejoración española para invertir porque hay algo más importante que lo que esté haciendo una acción individual y es lo que está pasando a nivel general y de hecho está publicado en la sección de acciones dentro de del apartado la mejoración española para invertir ahora es y lo he titulado no es momento para comprar acciones y ahora te explico por qué y aquí hay una imagen que vale más que mil palabras yo con el tiempo he aprendido José que ir en contra de la situación del mercado de acciones y por tanto ir en contra de la situación de la renta variable no es nada bueno para las carteras ¿qué quiere decir esto? que desde una perspectiva de medio y largo plazo cualquier subida que veamos ahora los índices tú lo has dicho bien lo tenemos que interpretar simplemente como un rebote ¿por qué? porque la situación ha cambiado radicalmente y eso lo podemos ver gracias a la situación intermercados si nos vamos a esa situación intermercados nos damos cuenta que los cuatro grandes mercados es decir mercado de renta variable mercado de renta fija mercado de commodities y el dólar índice que representa la liquidez si miramos en qué etapa se encuentra en cada uno de estos cuatro mercados rápidamente nos vamos a dar cuenta dónde estamos resulta que la renta variable José en estos momentos está en la etapa de distribución es decir ¿es la mejor etapa para invertir? no, ya lo sabemos hay una etapa que es la mejor para invertir que es la etapa de desarrollo hay una que vamos a darle un doble plus a desarrollo una que puede ser positiva que es la etapa de acumulación y ahora estamos ya en las etapas negativas es decir oye es que si yo tengo que distribuir mi cartera hay dos mercados donde sí puedo sobreponderar que es el mercado de commodities y el dólar index y hay dos mercados donde tengo que infraponderar que es la renta variable y por ende también la renta fija ¿eso qué significa? eso significa que en estos momentos no debería aumentar mi exposición en renta variable es decir ahora mismo yo lo que tendría que estar y lo explicamos el lunes en una situación de mantener barras reducir ¿qué significa eso? que lo que tenemos que hacer José lo que tengamos en cartera podemos ajustar los niveles de stop loss y si esas acciones tocan los niveles de stop loss tenemos que ir cerrando las posiciones pero no podemos buscar nuevas acciones ¿hasta cuándo no vamos a poder buscar nuevas acciones? pues muy fácil cuando la renta variable camine dentro de su ciclo de etapa y se sitúe al menos en la etapa de acumulación cuando lo tengamos ahí empezaremos a plantearnos volver a invertir para mí es algo fundamental y que los inversores minoristas no hacen y es oye la situación la etapa ha cambiado yo tengo que cambiar mi forma de operar y mi experiencia me dice José que no podemos ir en contra de la situación del mercado donde vamos a invertir renta variable en estos momentos está en una etapa de distribución en una etapa de distribución no podemos aumentar nuestra exposición por eso esta semana José no traigo ninguna acción porque sería ir en contra de nuestra propia filosofía de cartera sí señor sí señor sí señor pero oye a ver si ahora va a pensar la gente que es que a partir de ahora ya vamos a caer un 2% a diario no 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 es cuestión de eso es cuestión de que el mercado ya está preparado o está en una situación técnica lo suficientemente obvia para entender que ahora necesita mucho para cambiar el sesgo ha necesitado mucho para girarse a la baja y nos ha ido dando algunas señales sobre todo el mercado europeo verdad Andrés con ese hecho gigantesco de meses es verdad que el mercado americano menos de hecho el Nasdaq sigue siendo claramente autista en una fase correctiva bastante bastante fastidiona pero no deja de ser una corrección del 38 el SP por ejemplo está un poquito más complicado el problema es que en Estados Unidos índices como el Dow Jones o el Nice no están para tirarlos a la basura entonces claro al final se ha quedado el Nasdaq solo sí y yo haciendo una reflexión es decir aquí pueden ocurrir dos cosas tú lo has explicado que el mercado ahora de repente empieza a subir a subir a subir y retome digamos una estructura alcista o que verdaderamente tengamos un problema y la tendencia bajista se acentúe mucho más bien yo como inversor y pensando en mi capital en mi dinero yo prefiero y te voy a hacer un razonamiento yo prefiero que el mercado me engañe y recupere una tendencia alcista pero yo voy a tener mi capital protegido a que este gran síntoma que estamos viendo se convierta en una tendencia bajista mayor y me atrape yo prefiero siempre que el mercado me engañe a que el mercado me atrape ¿por qué? porque si el mercado me atrapa estoy muerto y yo tengo que cuidar mi capital estamos en una situación delicada vamos a ser conservadores vamos a cuidar nuestro capital esa es la diferencia yo prefiero que me engañe José y si recupera la tendencia alcista me quitaré el sombrero diré me has engañado pero estoy totalmente protegido ahora de que si viene una tendencia bajista mucho más pronunciada no me va a atrapar y mi capital no va a sufrir y eso me va a garantizar que yo después cuando lleguemos a la etapa de acumulación estoy perfecto para empezar a atacar y maximizar el beneficio esa es la clave es curioso ¿verdad? porque el ciclo tal y como ha estado se ha saltado etapas o sea el ciclo tendría que haber realizado una etapa de mayor desarrollo en la zona verde o zona de o zona ya de desarrollo el cuadrante verde y ahí la renta variable se ha quedado un poco a la mitad por un lado y por otro lado decía Jesús con una reflexión también bastante interesante y cierta y es que la renta fija intentó pasar de la fase de acumulación a la fase de desarrollo no pudo volvió a la acumulación y de ahí ha pasado directamente al equilibrio claro es que el círculo y eso nos lo enseña muy bien Júlio Skan tener en el ciclo de rotación del dinero que pasa por la fase 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y eso es un círculo pero el círculo no es perfecto hay veces que hace 1, 2 2, 1 1, 2 2, 1 1, 2, 3 3, 2 3, 2 2, 3, 4 vale el círculo va girando pero no es 1, 2, 3, 4 hay veces que lo hace así algunas veces lo hace así y es perfecto pero hay que tener en cuenta que el círculo el círculo va en la dirección de las agujas del reloj pero de vez en cuando o se para o tira un poquito para atrás y vuelve a arrancar que es un poco lo que está ocurriendo si, es decir que tiene que seguir tiene que seguir un orden siempre va a avanzar hay una cosa que tenemos que tener clara siempre va a avanzar hacia adelante es decir del 1 pasa al 2 del 2 al 3 del 3 al 4 vale ahora tiene que ir avanzando siempre es decir tiene que ir avanzando puede ocurrir lo siguiente por ejemplo la renta fija lo hemos visto la renta fija llegó un momento en este año 2023 que se situó en la etapa de acumulación pero nunca dio el paso para meterse en desarrollo ¿qué hizo? pues pierde fuerza y lo que hace es retrocede un poquito y vuelve a su estado anterior es decir si no voy hacia adelante voy hacia atrás pero lo que no va a ocurrir es que la renta variable va a pasar de aquí aquí no va a pasar de manera automática ya la renta variable va a tener que hacer primero antes de entrar en desarrollo para que lo entendamos para entrar en desarrollo primero tiene que estar aquí si ya es por fuerza va a pasar por la etapa de acumulación por lo tanto sabemos que para entrar en desarrollo van a tener que pasar directamente por aquí puede que cuando esté en acumulación como la pasada renta fija no tenga fuerza suficiente para subir esta cuesta y lo que hace bueno pues que vuelve un poco atrás y se sitúa en la fase de declive ejemplo muy bueno de la fase es el que hemos visto con el dólar ¿verdad? el dólar lo vimos hace un año en la etapa verde de desarrollo luego hemos visto cómo alcanzó su clima y a partir de ahí empezó el declive commodities y dólar de manera clarísima entraron en la zona ya de desgaste o digamos de caída distribución y caída y declive y de ahí lo hemos visto alcanzar primero el punto de acumulación y ahora ya arrancando en esa zona de desarrollo con un dólar index ya claramente alcista y liderando los movimientos y con unas commodities que están ahí luchando quizás yo la pondría un poquito el puntito verde quizás a lo mejor un poquito por detrás del dólar bueno está puesto delante porque a día de hoy tienen una progresión bursa mejor que el dólar su estructura y otro detalle importante que tenemos que tener en cuenta durante la primera etapa del año 2023 hemos visto una anomalía porque hay una cosa que sí que sí es cierta y es que este es el orden en el que están digamos este es el orden en el que tienen que estar los activos es decir el primero de la fila es la renta fija el segundo de la fila es la renta variable el tercero es las commodities y el cuarto es el dólar y si te fijas José ese orden se tiene que ir respetando a medida que vamos avanzando que ha ocurrido en la primera etapa del año 2023 que la renta variable adelantó en las etapas a la renta fija eso es una anomalía y al final pues el tiempo ha colocado cada uno en su sitio es decir la renta fija si todo va coherentemente lo normal es que primero la renta fija pase a acumulación primero la renta fija pase a desarrollo es decir que esto es una fila que uno va detrás de otro entonces el orden natural es que la renta fija sea el primero en arrancar quizás José lo que estamos viendo es que se están colocando las piezas para que todo vuelva a su cauce y sigan el orden natural es un tren donde cada vagón tiene su sitio correctísimo correctísimo así es y también es verdad que eso que a la hora de a la hora de ir viendo cómo se va desarrollando los acontecimientos pues la renta variable ha tenido una fase de desarrollo inicial muy potente por parte de Europa que Estados Unidos no se ha hecho responsable de ella ha dejado a Europa por un lado y luego ha habido una fase de desarrollo brutal alcista por parte del mercado americano donde Europa se ha desentendido es decir no ha habido ni una sola vez en todo el ciclo en el que de manera global haya ido el mercado avanzando de una manera coherente y sólida sobre todo las grandes zonas geográficas europeas y fíjate y otro detalle sin ir más lejos Asia es un caos tienes al Nikkei triturando resistencias y a China que no es capaz de levantar ni un centímetro mientras que la India se mantiene ahí en medio de la nada sí pero no no pero sí o sea que tenemos ahí un collage de situaciones bastante extrañas pero hay una hay una situación que yo he visto esta mañana que es la que me ha llamado la atención y digo no puedo salir yo ahí a hablar de una acción te voy a enseñar la situación o la estructura de las etapas por lo industrias y bueno yo creo que aquí es como el tío del mazo que llega y dice escúchame no vayas en contra mía porque casi siempre suele ser un problema a día de hoy José el mercado lo componen 11 industrias el mercado de renta variable cuando hablamos de renta variable para los que nos están escuchando dentro de la renta variable están los índices están las acciones todo está dentro de la renta variable no porque hablemos de las acciones no estamos hablando no todo es lo mismo fíjate José solo hay una industria que a día de hoy se mantiene en la etapa de desarrollo que es la industria energética el resto de industrias o bien están metidas en distribución o ya están directamente metidas en la etapa de declive de verdad tú me estás diciendo a mí que yo voy a coger mi dinero y voy a ponerme a buscar acciones o índices es decir voy a aumentar mi exposición en la renta variable sería totalmente ir en contra de la situación actual del mercado y lo he dicho y lo he vivido en mis propias carnes ir en contra de la situación general de un mercado es pegarnos un tiro en el pie después el mercado hará lo que quiera yo insisto prefiero que el mercado me engañe empiece a subir y recupere la tendencia alcista a que una tendencia bajista me atrape porque de ahí no tengo salvación entonces José yo creo que la foto de la industria es clara y evidente todo ha cambiado y ha cambiado por desgracia a peor claro luego vamos a explicar porque nosotros hemos estado durante mucho tiempo hablando de muchas señales positivas para la renta variable es cierto hemos hecho lo que hemos hecho es traducir al español todo lo que hemos visto en distintos indicadores traducir al cristiano pues todo lo que hemos visto en algunos indicadores de amplitud de sentimientos señales yo sigo teniendo varias señales que me dan positividad a dos y tres meses pero es que ahora la situación ha cambiado positividad a dos o tres meses significa que el SP cuando llegue diciembre Andrés va a estar por encima de donde está hoy pero eso no quiere decir que haya cambiado su fase que esté por encima de donde está hoy o que suba de aquí a diciembre un 5% ya no quiere decir que su sesgo bajista haya terminado no quiere decir que vaya a buscar máximos nuevos ni quiere decir que estemos en una fuerza nueva fase querrá decir que ha tenido un rebote bonito y agradable y chimpón y ese rebote bonito y agradable es el que tenemos que utilizar ¿para qué Andrés? para pegar un cara y cortar todo lo que tengamos y largarnos hasta que la situación vuelva a normalizarse entonces esa oportunidad que luego la voy a ver en la segunda parte del programa Andrés vamos a ver la señal del MACNV probabilidad de que suba desde que se dio a dos o tres meses 78% quiere decir el MACNV en algún momento va a ayudar un poquito al que el SP es fenomenal ahora te voy a enseñar una muy chula esta semana el SP500 se ha cortado la media 200 la media 200 sesiones simple o sea tu preguntas a nivel internacional la media 200 sesiones simple es poco más que una mezcla entre el presidente de los Estados Unidos de Joe Biden y los Reyes Magos de Oriente y Santa Claus o sea es la leche en bote bueno pues ¿qué hace el mercado cuando cruza esa media 200 sesiones? lo vamos a ver y lo vas a ver estadísticamente que ha ocurrido las últimas veces cuando lo hagan entonces te voy a enseñar varios factores que indican que el SP de aquí a final de año puede estar por encima del valor actual por encima del valor actual si, si, si no hay duda hay una reflexión ya para conectar todo esto con el contexto macroeconómico en el que estamos José hay una cosa que uno lo entiende con el tiempo y el siguiente si miramos ahora los datos macroeconómicos todo apunta y yo creo que ahí sí que es verdad que hay un consenso todo apunta a que en el año 2024 en algún momento Estados Unidos se va a encontrar con una recesión es decir los datos macroeconómicos cualquier previsión que veamos es una previsión negativa ¿qué ocurre? no es lo mismo que vengan datos macroeconómicos negativos estando en una tendencia alcista que estando en una tendencia bajista ¿por qué? porque el mercado lo absorbe de manera diferente en la situación actual en la que se encuentra el SP500 por ejemplo o el índice europeo de los 250 de los 600 en una estructura más cercana a una tendencia bajista cualquier dato negativo le va a afectar muy negativamente es decir no va a ser capaz de absorber ese dato negativo y resistir sin embargo si estuviésemos en una estructura alcista esos datos a veces se los absorbe y podemos ver una recuperación del precio por lo tanto José la situación es no solo delicada técnicamente sino que a partir de ahora cualquier dato negativo va a ser mucho más negativo para el mercado porque no tiene sostén para aguantar ese aluvión digamos ahora que el mercado está dominado por los vendedores por lo tanto cada dato negativo será mucho más penalizará mucho más al mercado que en otro tipo de circunstancias por eso es mejor evitar aumentar la exposición y ahora mismo como decía anteriormente tenemos que estar en un modo de mantener barra reducir tal y como dijimos el lunes ese es el estado en el que tenemos que actuar con la renta variable pues esa es la situación esa es la realidad y ante eso tenemos que asumir nuestro tenemos que asumir la nueva situación de mercado si te parece Andrés vamos a aprovechar ahora va a entrar con nosotros Fanko Megabin nos graba su visión de mercado también y su opinión claro que sí hay que combinar las visiones de otras personas y de otros analistas que trabajan en este mundo pero antes de hablar con él si te parece vamos a hacer una reflexión sobre lo que ocurrió ayer sobre el índice alemán el índice DAX etc vamos a contar esas famosas ondas en gráfico de 4 y vamos a ver ese posible rebote que puede haber en los mercados posible en el final de este mes principio de noviembre aprovechando un poco el conteo y la situación de divergencias que se han producido dichos a de paso también ayer dijimos desde el principio de la sesión que la sesión para el DAX era una sesión bajista de hecho fíjate Andrés hubo un coffee alcista que me acuerdo estuvimos hablándolo y lo comenté en el programa un coffee alcista que diga yo no hago este coffee alcista ni cobrando dinero ¿por qué? porque nuestra visión era clarísimamente onda 4 a la baja de hecho ha funcionado muy bien si te parece vamos a echar un vistazo a esa situación de conteo de ondas 5 ondas a la baja que aparece claramente en el índice alemán y que luego vamos a corroborar también con el SP y con el NASDAQ si bueno en el caso del DAX ya con una visión esas ondas aparecen soy consciente de ello que de momento no se ve el gráfico pero lo que te estaba diciendo es decir ese DAX ya con una visión más en el corto plazo ya no hablando de en el medio plazo como tú dices teníamos claramente una visión donde se podía generar un conteo de 5 ondas donde en el día de ayer el miércoles veíamos que se estaba desarrollando la onda 4 que la onda 4 ya estaba llegando a su nivel de resistencia y que a partir de aquí bueno pues lo único que íbamos a ver así un DAX buscar la zona de mínimos bueno en ello está hemos visto al NASDAQ como lo ha completado hemos visto al SP500 como lo ha completado y esta mañana y esta mañana el y esta mañana el DAX ha estado a punto rozando estado de alcanzar esa zona de mínimos vamos a ver que ocurre todo debería de alcanzar ese mínimo para darnos una divergencia mucho más eficiente en ese sentido y a partir de ahí José si es verdad que se podría iniciar un rebote de corto plazo que como bien dices rebote de corto plazo serviría para bueno pues ir reduciendo nuestra exposición de las carteras de largo plazo o sea esa es un poco la idea un rebote en el corto plazo para reducir la exposición en el medio y largo plazo esa es un poco la idea que podemos manejar durante las próximas semanas y así irían encajando un poquito las piezas claro fíjate que si vemos esa estructura de cuatro ondas bajistas y la analizamos en cuatro horas en el bueno una hora no pero cuatro horas y lo analizamos en este caso en el Nasdaq pues tenemos la misma estructura la misma estructura de movimiento uno dos tres cuatro y cinco la misma estructura y ya lo tenemos el MAC cruzado a la baja en H4 y con la posibilidad de que si hay algún tipo de giro pues podamos ver una señal de divergencias así que la estructura de uno dos tres cuatro y cinco está clara y definida perfectamente clara si nos vamos por ejemplo al mismo gráfico pero en el SP500 nos acercamos y en el SP500 se ve todavía mejor por una razón y es que nuestro indicador de divergencias ya está rojo fíjense tenemos la uno la dos la tres extendida la cuatro correctiva y la cinco y además si te fijas la uno la dos la dos corrige prácticamente el 100% de la primera la tres es extendida la cuatro corrige muy poco reglame la alternancia y desde ahí una onda cinco bajista con el inicio de una posible divergencia digo posible porque esto todavía hay que madurarlo mucho así que esa es la situación dice un amigo que después de muchas semanas hemos cambiado el discurso bueno después de muchas semanas hablando de la pauta estacional unido a la situación técnica pues que hemos cambiado el discurso claro cambiamos el discurso porque las circunstancias cambian y es verdad que insisto que todavía queda algún índice como el Nasdaq que se mantiene la batalla alcista está como en el álamo está solo defendiendo defendiendo el fuerte alcista pero es que el resto de los índices y en Estados Unidos tanto el Nasdaq Composite como el NIC como el Russell como el Dow Jones es que ya no lo son y en Europa es que creo que no queda ninguno es que no hay nadie que sea alcista a día de hoy queda pero yo creo José que sería ingenuo no cambiar cuando el mercado está cambiando te voy a enseñar una imagen no es que hayamos visto un cisne negro ni hayamos visto ni nadie nos haya no simplemente la situación del mercado ha cambiado radicalmente si fijamos en el propio Dow Jones ¿qué es lo que ha cambiado? pues ha cambiado todo es decir el precio antes caminaba por encima de las dos medias tengo la pantalla el mercado de renta variable global caminaba por encima de las dos medias y ahora está caminando por debajo esto es un cambio radical mientras esté por encima de las medias podemos ser positivos pero en el momento que pasa a estar por debajo de las medias tenemos que empezar a ser negativos lo que sería ya digamos negligente por nuestra parte es que sigamos montados en el mismo en el mismo tren no el tren ha cambiado dirección y lo más inteligente es que rápidamente cambiemos de mentalidad y empecemos a pensar en otro aspecto y todo apunta como bien dice José yo pienso y sí el efecto de la estacionalidad posiblemente va a tener y el mercado vamos a ver un cierto rebote que nos va a dar la sensación de que todo se va a arreglar pero cuidado porque esa subida que vamos a ver a continuación ya no la tenemos que tomar tan a la ligera ni podemos confiar tanto en ella porque José ya lo iremos viendo a medida que vayan avanzando las semanas normalmente cuando nos metemos en un territorio como este suele haber tres grandes fases hemos visto la primera fase de caída lo que vamos a ver es un rebote pero le faltaría todavía otra fase de caída porque fíjate que en todo este tramo José hay un dato importante que lo podemos seguir en ningún momento digamos que el mar se ha situado por encima de cero eso significa que esto simplemente es el inicio de algo un poquito mayor ocurrió en todos los momentos dice nuestro amigo Jazz Flow que es verdad que ahora que nosotros estamos ya hablando de negatividad porque creo que hemos sido los últimos más o menos iban todos ahora que nosotros hablamos dice Jazz Flow claro ahora es el momento ideal para que le den la vuelta al mercado cuando todos piensan que la situación es negativa y lo van a hacer lo que te estamos diciendo Jazz Flow es que lo van a hacer pero no van a hacer lo que nosotros pensábamos si puede exactamente van a hacer ese primer palo azul hace el palo azul y el siguiente si puede lo que van a hacer es esto claro que lo van a hacer Jazz Flow pero nosotros antes de que ocurriera este último movimiento la última ABC si se hubiera quedado solo en la C y no la D y la E que ha hecho si se hubiera quedado solo en la C posiblemente hubiéramos pensado que el palo azul hazme otro palo azul desde la C desde la C desde donde termina la C eso es lo que pensamos que el movimiento va a ser el mismo lo que pasa es que antes ese movimiento le iba a llevar a máximos anteriores y ahora ese movimiento le va a llevar al Fibonacci 50 de toda la caída es decir a que sea simplemente la corrección de toda la caída y no vamos a ver máximos anteriores ni en el SP ni en el Nasdaq ni en el Dow Jones ni en el y por supuesto en el mercado global sino que será la segunda opción un palo azul en medio del movimiento para luego hacer otro palo rojo y seguir zumbando al mercado hasta que la situación mejore y cambie así que todos tenemos razón los que piensan que ahora va a rebotar pues es probable y de hecho la estacionalidad y el aspecto así lo marcan pero será un rebote una oportunidad de esa vida claro mira pero ya remato simplemente mira aquí hay un ejemplo en el pasado el pasado siempre es muy bueno para este tipo de cosas aquí hay un ejemplo muy claro con la actualidad nosotros estábamos en el pensamiento de una subida como esta para atacar máximo ¿por qué? porque el precio todavía no había perdido las medias sin embargo en el momento que atraviesa ahora estamos ya en otro pensamiento es un rebote pero ojo lo que va a venir después es decir estamos aquí cuenta las 5 ondas ABCD cuando hace cuando hace la corrección previa antes de la flecha el último movimiento ahí hace una corrección a veces sencilla las medias aguantan bien justo antes del último máximo aquí sí bueno vale sí yo me refería justo al anterior que hace también otro ABCD bien esas dos correcciones son correcciones normales corrección llega a la zona y luego dice no intenta hacer el máximo no puede y dice voy a hacer una corrección un poquito más sólida y hace ABCDE marca la hora la caída en ABCDE eso es y nosotros estamos ahí en la D ahí y ahora que viene ese rebotito eso es lo que va a pasar de aquí a final de año y luego no lo sabemos evidentemente pero lo normal y por lo que nos están enseñando los gráficos viene la última flecha curvada hacia abajo o sea que lo que viene viene para rebotar sí con energía sí pero nunca para alcanzar los máximos antes claro hay una diferencia el rebote de ahora es para cerrar posiciones y el rebote y la subida cuando estamos en una tendencia alcista es para aumentar posiciones es que es un pequeño matiz pero es interesante que los amigos oye vayan aprendiendo porque también estas situaciones José se dan pocas veces a lo largo del año de hecho solo se da una vez al año o una vez cada cuatro años y es importante que los amigos aprovechen este momento para entender lo que está ocurriendo y que cuando llegue en un futuro y vuelva a aparecer no les atrape ahora mismo José modo protección es lo que tenemos que tener claro ya pasamos de ser optimista a modo protección cualquier rebote para minimizar daños bueno yo creo que a los amigos le ha quedado claro llevamos una hora hablando de esto o sea que yo creo que bueno bueno ya veremos ya veremos yo creo que si el mensaje está lanzado y la idea